¿Y qué pasó, mi amor? ¿Cómo sigue tu mamá? Echaba más mejor, gracias a Dios. ¿Le compraron la medicina? Sí, después que vendimos unos maíz allí, entonces con eso la sacamos. Y fue el doctor y gracias a Dios ya está mejor y le dieron medicina buena, gracias a Dios. Qué bueno, amor, porque la verdad yo sí ya me había preocupado por ella porque ya tenía varios días de estar enferma. Y bueno, ya ahora que nosotros ya tenemos pues varios tiempos de andar, siento que ya le tomé bastante cariño a ella, igual yo siento que ella me tiene cariño a mí. Sí, sí, así es, ella igual te tiene bastante cariño, te ha tomado bastante aprecio también por lo mismo que ella. O sea, vos sabes que me tratas bien y cosas más. Sí, amor, ya contame lo que me hiciste que me iba a decir, ¿qué pasó? Bueno, de eso, ¿te acordás que te dije que mi hermano estaba por conseguirme el trabajo? Pues ya me dio la noticia y sí, ya me confirmo que ya, no sé, en esta semana que viene creo que me voy a ir. Entonces, pues vos sabes que la verdad es que lo que más quiero es estar con vos todo el tiempo y formar nuestra familia. Y en lo del trabajo, pues también lo conseguí así porque la mera verdad es que yo en el futuro quiero vivir con vos, pues quiero hacer nuestra casa. Nuestra propia casita, lo que siempre hemos soñado. Aunque ya te lo había propuesto de que nos acompañáramos, aunque entonces por eso mejor decidí. Sí, pero como yo igual te dije, que mejor algún día hasta que ya tuviéramos nuestra propia casa, porque yo sí también quiero, sabes que es lo que más quiero, pues ya vivir con vos y todo. Pero quiero que tengamos nuestra propia casa. Y sé que haces esto por nuestra relación, lo sé, pero... Sí, o sea, vos no te pongas triste ni nada, vos sabes, como te digo, si lo hago por... Y lo que implica esto, pues que va a pasar mucho tiempo que no nos vamos a ver y no sé si voy a poder soportar esto. Pues sabes que yo te quiero, a pesar de la distancia yo no voy a dejar de quererte y tampoco te voy a... No, pues y espero que nuestra relación siga siendo la misma. Va a seguir siendo la misma si nos lo proponemos. Aunque no va a ser igual, igual como porque estar juntos es diferente a la distancia, pero... Sí, mi amor, pero bueno, esto es por nuestro bien a nuestro futuro. Y pues espero que esto no nos vaya a afectar en nuestra relación. Claro que no, no, como te digo, van, voy a seguir siendo igual y yo no te voy a... Te voy a... Te voy a... Te voy a... Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted qué tal? ¿Qué me cuenta? Vaya que grata sorpresa me encuentro, esta mujer tan hermosa. ¿Y qué ha pensado de lo que le dije sobre... que me dieron la oportunidad de andar conmigo? Mire, yo a usted creo que ya le dije claro que yo tengo novio. Un novio que ni siquiera la viene a ver, ni se acuerda de usted siquiera, supongo. Y usted se merece a alguien que la ame, que la respete y que le dé todo lo que usted necesita. O sea, yo se lo puedo dar. Yo, usted no se preocupe por nada, que yo le doy todo lo que usted quiera. Es que no entiende que yo tengo novio, una relación a la que tengo que respetar. Mire, le voy a ser sincero, yo no soy celoso, por mí no me importa si su novio está lejos o qué. Yo lo único que quiero es estar con usted. Mire, y por favor me respeta. Yo ya... Ya me cansé, la verdad, ya le dejé más que claro que yo no quiero nada con usted. Y pues aunque sí, mi novio no está aquí, ya tenemos varios tiempos de no vernos, pero mantenemos nuestra relación y le soy fiel a él. Pero yo no le estoy diciendo que no termine con él, simplemente le estoy diciendo que me dé una oportunidad, que no tomemos nada serio. Pues mire, que yo no soy de esas clases de mujeres que hace esas cosas. Y mire, por favor, váyase porque no quiero confusiones. Bueno, no es lo que se pierde. Hola. Hola. ¿Qué pasó? Ay, es tiempo, ministro. ¿Por qué? La verdad es que este bicho ya me... Ya, ya no lo soporto. ¿Por qué? Quiere que le dé una oportunidad, que no se quiera. Ay, ya te salió. Ay, ahora estamos... Sí, ya te salió. Ay, el bicho no está tan federico, ¿qué se dice? Sí, pero... Sí. Igual, pues, ¿sabes qué? Pues, tengo la relación con Juan y pues... Ay, seguís conmigo. Yo ya te dije que te olvidé de él. Ya, mira. Hace como dos o tres meses que se fue y vos no sabes nada de él. Cambió de número, o saber qué, o te bloqueó, o saber qué. Y vos todavía lo seguís esperando. Es que sí. Fíjate que hasta cólera me da ya. Pues sí, pero es que estamos... Todavía tenemos la relación. Nunca hemos terminado. Y es cierto, no hablamos. Pero es que mira... No sé. Bueno, creo que cambió de número porque ya no me escribió. Si vos le importaras a él, crees que no estaría pendiente de vos, no te escribiría. Un ejemplo. Si es así como vos supones ahí en tu cabecita nada más que a él se le arruina el celular, él se rebuscaría por, no sé, llamarte de algún número de un amigo o alguien. Pero vos sos la única que está con ese pensamiento. Es que mira, al principio... ¿Vos crees que a la familia no le llama o algo? Ya. ¿Y a vos por qué no te llama? Pero mira, este le... Bueno, a la familia de él le he preguntado varios por él, bastante por él, pero no me dicen nada. Y ayer estuve hablando con la prima de él y me dijo que ahora iba a venir. Y no sé, pero anoche ni dormí en estar pensando que pueda que ahora lo vea. Bueno, él no me ha llamado ni nada. ¿Ves? Él no te ha avisado porque ya no le importaba. Pero vos sos la única que estás ahí con ese pensamiento. Es que mira, antes solo... Bueno, en el día no mensajeábamos ni nada porque obviamente él se fue a trabajar. Sino que solo en la noche, pero igual hablábamos, aunque sea en la noche. Pero ahora, pues ya no sé de él. Ay, no sé de él. Pero espero... Vámonos. Que vos siempre seguís con esas tus cosas. Yo ya te vi. Date la oportunidad con alguien. Mira, ¿y cómo vengo? Sí, te he requemado igual yo. Mira, así está. Mira. Y ese que no es tu novio. ¿Cuándo? ¿Y qué haces con esa mujer? Mira cómo la trae. ¿O será familia? Obviamente, no, no ves cómo la trae. Mi amor. Mi amor. ¿Y qué haces con esta mujer? Es mi novia. Y mi amor, ¿y usted por qué le dice mi amor? Porque es mi novio, fíjese. Mira, es tu novio. Y si no te hubiera quedado claro, creo que vos y yo ya no tenemos nada que ver. Porque igual la distancia desde que yo me fui, después es cierto que tuvimos una media... Sí dejamos de hablar, pero igual seguía nuestra relación. Seguía. Lo siento, pero igual ya no es lo mismo. ¿Y todo el amor que me jurabas, todo era una mentira o qué? Como te digo, sí, lo nuestro ya terminó. Qué noviecito, el tuyo. Y nunca tuvo los pantalones de decirme las cosas claras. Pero yo te lo advertí o no. Y nunca me hiciste caso. Yo te dije que ese bicho ya... Ustedes ya habían terminado y vos te seguías haciendo ilusiones. Ay, no, sabe que ya me quedó todo claro. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.